Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostán Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero, el viento radioactivo, despeima los cabellos Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más peces se dan dos Sin un agua florecente Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa